La barca La barca La barca Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano, duerme y no lo pienses más No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano, duerme y no lo pienses más No nos hace falta la gente ni vivir a su lado